La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por tanto, hoy va a suceder en ustedes lo que en la Biblia se llama un nuevo recibimiento. Es como nacer otra vez. Es viejo hombre, la mujer vieja se queda, no viejo de edad, no viejo hasta hoy. Y a partir de hoy nacen otra vez. Van a aprender a cantar con Cristo. Antes de irnos a la mano de cualquiera, a la mano de la mano de Jesús. Van a aprender a cantar con Cristo. La mano de Dios, cómo es el pueblo de San Juan. Y van a ver que Dios va a cambiar todas las cosas para Dios. Vamos a tomar con la mano. Señor Jesús, tú ves muchas gracias en esta mano. Con todas estas personas que deciden encontrarse en ti. Con lágrimas en sus ojos. Necesitando la recaudación de sus hijos. Pero en nombre de Jesús yo me uno a ellos ahora. A pedirle a Dios que tú detengas la obra del niño en sus vidas. Y si hasta ahora ellos, por ignorancia, por estar lejos de ti. Permitieron que el diablo le subiera a sus vidas. No más. No más. Declaramos en nombre de Jesús que no más. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Se rompe el pecado. Y hoy mismo declaramos que ellos comienzan a andar contigo. A caminar contigo. Yo quiero pedirle a Dios que la gracia tuya se derrame en ellos perdonando sus pecados. Perdonando todo lo que has hecho en contra tuya. Pero hoy mismo, Señor, se derrame también tu misericordia. Y tú les enseñes a caminar contigo. De triunfo en triunfo. De victoria en victoria. Cada paso adelante. Y mientras Padre mío trata de destruirle más. Tú levantarás bandera de victoria a favor de ellos. En el nombre de Jesús. Solo para que el temor se vaya. La aflicción se vaya. La maldura se vaya. La falta del perdón se vaya. La tristeza se va. La enfermedad se va. La salvaguda se va. En el nombre de Jesús. Estoy pidiendo que la pobre Jesús. Que la paz que hay en Cristo. Venga sobre ellos. Que venga el Cristo de fe. Un Espíritu de seguridad. Que tu presente y que te comienzas a partir de hoy todo el tiempo. Y que yo pueda ser contado de mis hijos. Entre los que valga el triunfo en triunfo. Y la victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.